324 que es eso 2023 no me invitó a ver el evento pero el primer anuncio suena de last of us the last of us remake el remake esto no es tercero en españa suena españita suena españita es españa no mames güey qué pedo silencio no mames güey no mames es Ashley le cambiaron la ropa para que no se le ve el culo no ¿qué es eso güey? el pueblo no mames la imagen filtrada si era real loco si y la mostré ayer ahí está Luis ala verga no mames güey eda no muestren más por favor salazar ah no sadler sadler yo creí que era sadler ahí está uy se ve bueno eh y me dicen 2022 me cago no era 2023 salió la fecha primero no me acuerdo no me acuerdo es el intro ¿no? del juego? si 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 es el intro ¿no? del juego? si 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 uuuuuh empezamos reggie ah empezamos ah empezamos un poquito ojito ¿qué? ah que también es un r2 contenido en desarrollo vete a la verga no mames no empezamos reggie adiós